¿Quién sigue aquí? Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Música Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Música Música Esta es la cumbia del cometa, báílala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza